Vamos a esperar un año que juegue en otro grado. Tiene que venir ya, Bernabéu, ya, con esto. A ver, es verdad. Mira la cámara, te está diciendo Florentino, díselo. No, jefe, no, yo le decía jefe. Después me he echado. No, jefe, tráigalo ya, campeón. No espere, ¿eh? Porque el tiempo pasa. Yo por ahí me voy y no lo veo y quiero verlo. Por ahí me voy al cielo. Quiero ver este año, jefe, ¿eh? ¿Vale? Yo no me equivoco, y usted menos, ¿eh? Ahora lo voy.